Para comenzar, le quitaremos el rabito al pimiento y lo partiremos por la mitad. Una vez abiertos ya, les quitaremos la parte de blanquilla de las semillas y los partiremos por la mitad. A continuación lo que haremos será poner un poquito de aceite en una sartén y asaremos la pechuga que hemos cortado en dos filetes. Una vez ya tenemos el pollo dorado como veis, lo retiraremos, añadiremos un poco más de aceite y freiremos los pimientos. Ahora lo que haremos será cortar las pechugas en cuatro. Haremos unas tiras así. Y vamos ya a hacer los rollitos. Comenzamos quitándole el borde al pan. Con un rulo lo echafaremos un poquito para que se haga un poquito más finito. Y ahora ya pondremos el jamón, un poquito de tomate que teníamos ya rallado, un trocito de pimiento, lo poneremos con un poquito de sal, ponemos también una tira de pollo y ya enrollaremos. Y una vez lo tenemos ya enrollado, repetiremos con el resto de los panes. Y una vez los tenemos ya todos hechos, solo nos queda pasarlos un poquito por la sartén. Tenemos ya una sartén bien caliente y lo vamos a poner ya. Los pondremos primero por la parte del cierre y los iremos tostando y dando la vuelta. ¡Gracias! 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 Para comenzar, vamos a cocer las patatas. Lo podéis hacer en agua con sal al fuego directamente o como vamos a hacer nosotros, enfilmándolas con papel film y cociéndolas en microondas durante 8 o 10 minutos a máxima potencia. Mientras se enfrían las patatas, vamos a dorar el bacon. Lo podéis hacer en una sartén al estilo tradicional o como vamos a hacer nosotros. Aquí hemos cocido un plato, un poquito de papel de cocina, le partiremos encima el bacon y cocinaremos al microondas a máxima potencia durante 2 o 3 minutos hasta que esté doradito. Y así queda el bacon una vez lo hemos sacado del microondas. Y a continuación cortaremos el queso. Una vez tenemos llena de patatas frías lo que hemos hecho ha sido pelarla y ahora vamos a hacer ya el puré. Para ello lo que vamos a hacer es chafarla. Una vez tenemos ya la patata bien chafada, añadiremos un huevo, un poquito de sal, el bacon, y el resto de las especias. Un poquito de ajo en polvo, un poquito de pimienta recién molida y un poquito de tomillo. Y mezclaremos bien. Vamos a hacer las bolitas, cogemos un poquito de masa, con las manos chafamos, colocamos un poquito de queso, y un poquito más de masa, y le damos fumar a la bolita. Intentando que el queso quede lo más del centro posible. Las pasamos por harina, por huevo, y por pan rallado. Y una vez ya las tenemos todas hechas, solo nos queda horneada a la 200 grados, dando unos 15 minutos hasta que estén doraditas. El primero que vamos a hacer con la patata es limpiarla. Y una vez la tenemos ya limpia y seca, lo que vamos a hacer es cortar las rodajas de un par de milímetros. A continuación vamos a ir poniendo las patatas en esta bandeja de horno que la tenemos ya preparada, con papel. Añadiremos un poquito de aceite, y espolvorearemos con sal y pimienta. Y las meteremos al horno durante 20 minutos, haciendo 80 grados. Una vez como veis tenemos las patatas lasadas, lo que vamos a hacer es cubrirlas con un poquito que vamos a hacer es el tomate, pondremos también el queso. Añadiremos de jamón york, por lo que os guste para la pizza. Os prepararemos con un poquito de oregano. Y ya solo nos queda, ordenad 5 minutos más, 180 grados y tenemos nuestras pizzas patatas listas. Para comenzar pondremos en un bol, el aceite, las especias, y el aceite. Un poquito de sal y pimienta. Y mezclaremos hasta que se integre todo. Añadiremos los garbanzos que ya tenemos bien escurridos. Mezclaremos para que todos los garbanzos se impregnen con el aceite y las especias. Repartiremos los garbanzos sobre una bandeja que ya tenemos como papel de horno. Y hornearemos a 180 grados durante unos 30-40 minutos hasta que estén doraditos. Y una vez fuera del horno ya los tenemos listos. ¡Suscríbete al canal!